La cuarentena nos dijo que no podíamos grabar más videos Hoy ha vuelto el turulo Ey, no, de verdad te lo digo Es turulón Es la vuelta del turulo Mirá lo que es turulo, estás muy grande, boludo Está bien Tenemos silla porque antes el turulo Contá, ¿antes cómo grababas? Antes grabábamos parado Pero ahora parado, mirá, parado, boludo, no entrás en la cámara ahora No entré porque en la cámara Vamos ahí Jugadores de las eliminatorias sudamericanas Acá estás viendo el primero Primer jugador con emoji Yo lo veo y lo veo cantado Una pistola Sí No me sé el nombre Escuchame, pasan los años, pasan los meses Seguís igual de turulo No, parado, sé lo que es, pero no me sé el nombre ¿Qué es? Una avellana El pistola avellana no es Pistola la podés llamar de otra forma Y lo otro no es una avellana Pero es algo parecido Que se come también No es Ya tengo ganas de darte el primer toque Escuchame Eso es una nuez, boludo No me acuerdo el nombre de eso Ya te tengo que tirar la primera ayuda Claro, sí, sí, sí Si lo primero es un arma Ah, ah Ar Es un pelotudo el turulo Es que no me digas eso Decime lo otro Armanues Armani Armani ¡Pelotudo! ¡Claro! Te pego por favor A mi defensa Yo veo eso Y no es un maní para mí Tenés razón Es una banana, boludo Dale, turulo Por favor Amigos, vino más turulo que nunca Y vamos con la que le sigue Ok Un auto Sí Y una dona Sí Un auto Y una dona Bien La segunda parte está bien Al auto Se le puede decir de otra manera Por ejemplo En otro sitio Y va más Card Cardona Cardona, cardona Uy, pará Uy, pará Esperá que le doy cuerda Porque le está costando Le doy cuerda Porque le está costando Turulo Te mató Nos mató la pandemia Es cardona, ¿no? Muy bien con cardona, hermano Muy bien Ahí se nota De inglés Muy bien con inglés Pero turulo está muy duro Muy duro Muy duro A ver Acá, querido turulo Esta Acá me la saqué Un Jorge me encanta Te doy una pista Que te doy Medio campista Una chica caminando Sí ¿Y qué más? Y un color verde Verde Bien Es una Puede ser una acción eso, ¿no? Sí Sí Caminar Sí Llamado de otra forma Verde está bien, ¿no? Sí Te doy una pista No es chica verde Te doy otra opción No es chica verde Chica con remera violeta Verde No es Eso no es Eso te va a favor Me estoy poniendo loquito Escuchame ¿Cuántos jugadores conocés Que terminen en verde? ¡Ah! Listo Es un pelotudo Creo Creo Creo, ¿eh? Al verde Una chica Que va Al verde Muy bien Turulo Ay, muy bien Estuvo bien Lo único que voy a decir El jugo de palabras Va Increíble Va Al verde Decías ya Eh, bueno, muy bien Muy bien A ver acá Me gusta puede ser La concha de mi madre Un like Un jugador que se llame Un like No, no, no Esto es increíble Un like Un jugador que se llame Un like Yo me quiero pegar Un corchazo en los huevos Me gusta Si alguien de todos ustedes Encuentra un jugador Que se llame Un like O me gusta Les regalo una Play 7 Es una mano Diciendo como que está bien Sí, claro Es una mano Sí, por ahí tenés que ver Los dedos Viste que ahí No es argentino No es uruguayo Representa una acción La mano No Es un nombre Es algo que vos estás viendo ¿Sí? Que es más específico Hay un dedo especial Listo Pulgar Es pulgar Pulgar Es chileno Chileno Pulgar es chileno La más difícil la embocaste La más difícil la embocé O sea, si había un jugador Que se llamaba me gusta Yo me quedé un tiro en los huevos Yo digo una cosa Encuentra un jugador Que se llame me gusta O un like Y se gana una Play 8 Se gana una Play 10 A ver acá querido Turulo Venimos con un juego similar Venimos con un juego similar Exacto Exacto A ver Es un chico Caminando Yo te doy una pista Chico caminando no es Por un lado está el chico que está caminando Sí Exacto La primer parte Y la segunda Yo creo que Este es difícil Caminar Caminar no Ir Tampoco Te voy a dar una pista Porque es muy difícil No solamente a vos A todos La primer parte Es Al Al Alfredito 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 La concha de la loda Al ojo no va a ser No Al ojo Un jugador que se llama al ojo Regala una Play 10 Los ojos son como grandes ¿Sí? Entonces ¿Qué podés hacer con los ojos vos? Miller Bien Almiron Vamos Almiron Me da una bronca cuando te doy pista Pero era difícil Era muy difícil Quiero ver De todos ustedes No Hay gente que no le dio like ¿Qué se va tomando ahí? ¿Qué te toca el pirulo? Escucha Sacá la mano ahí En serio Escuchame Like y suscripción A morir Que estamos cerquita De los 900 mil Seguidores Y tengo muchas ganas de seguir Muy bien Tenía la mano ahí Tenía la mano ahí A ver acá Querido turulo Ok Es un té Verde Bien Turulo Lo enganchó rápido Bien Un té Verde La primer parte Sí Verde no tiene nada Es un jugador que juega en la selección Actualmente Sí En los últimos partidos No argentino Te doy una pista No es argentino Es un jugador que en los últimos Tres partidos de su selección Jugó en dos minutos No es brasilero Y no es colombiano Es colombiano No es colombiano No sé Este es difícil No es tan difícil Atención Es más chiquito el emoji Té chiquito La concha de mi madre Un jugador llame Té chiquito La puta madre que lo parió Bueno pero ¿Qué dijiste? Té chiquito Ok Es por ahí Té chiquito Té chiquito Cinco Cuatro Es una sola palabra Tres Dos Uno No no Este no Este no Este no Tecillo No ¡Ey! Yo me iba a tecillo ahí Estecillo No 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 Es un tecillo ¿Dónde juega? ¿Es colombiano? A ver acá querido Turulo Este 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 es más difícil Sí Pero es muy conocido por vos Muy conocido por vos Ok Sí Sí Debes haber visto Varios partidos de este jugador No es ángel Puede ser de otra forma Lo podés llamar Ángel No Tiene el cosito acá Como se porta bien Viste Bueno Bueno no Porque son dos No no Con otra forma de decirlo Ángel Bueno Otra forma Otra forma religiosa De identificar Dios No No Otra forma La segunda parte La segunda parte es muy fácil Hay un pizarrón escrito Y un pizarrón que no ¿Cómo se llama esa acción? Borrado Ángel Ángel borrado Ok La segunda parte es borrado Parecido No 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 Me parece que sí No 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 Me parece que sí Voy a hacer una pregunta ¿Es colombiano? Es colombiano Borré Borré ¿Y la primer parte? No sé La primer parte Santos borré Hermano Te estás duro Yo lo que quería decir Es que ¿Quién pensó Santos? Todo el mundo Yo quiero decir una cosa Porque todos ustedes Están diciendo El Turulo sigue igual de boludo Tienen razón Tienen razón Pero hay que estar acá Hay que estar acá Hay que estar acá Adivinando Hay que estar acá A ver acá querido Turulo Este A ver Este Ahí Dividimos el nombre En dos partes Es una misma nombre Separada en dos sílabas Ponele que sea Tebes Debes Bueno El nombre de él Está separado La primera Y la segunda Ok Es una mujer Sí Y un pan Sí Maripan Es Maripan Es Maripan Es muy canchilla Es Maripan ¿Y cómo sabés Que yo es Mari? Justificame Porque ella es Mari Decime Porque ella es Mari A ver Porque tiene cara de Mari Porque yo no lo sabía Está bien Si para vos Tiene cara de Mari Es Maripan Muy bien Bien querido Turulo Muy bien Voy a confesar Escuchame Mucha cara de Mari Mucha cara Mucha cara de Mari Yo lo único que iba a decir Vos la de Pando Te diste cuenta Por la cara de Mari Sí Qué gran es el Turulo Yo lo único que voy a decir Es que pensé En Di María Por María María Y el pan O sea Vos Es verdad La cara de Mari No tiene cara de Susana De Tita Tampoco Tampoco Feliz de haberme vuelto A encontrar con el Turulo Después de un año 9-10 meses Lo que cuesta Hablar Con esta mierda Gritar Y grabar No estaba acostumbrado Turulo La pasé muy bien Y nada 40.000 likes Y otro video Toda la mayor cantidad De likes que podemos Y nos volvemos a ver Con el Turulo En otro video Y por qué no En un directo Si Mirá que Se viene FIFA 22 Al toque Ustedes saben Que hago mucho Directo en Twitch Lo van a tener En la descripción Y vamos a estar jugando Antes de su lanzamiento Porque saben que IGA Sport Soy Game Changer Y vamos a estar jugando antes Así que Los espero ¡Suscríbete al canal!